Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. El segundo programa que ahora tiene título. Ahora se llama No puedo creer que me hagas escuchar la radio. No me acuerdo quién comentó esto en el programa anterior, pero alguien lo dijo y la verdad me pareció. Este es el título del programa. Estamos haciendo que un montón de gente vuelva a escuchar la radio. Medio a la fuerza, ¿no? A través de LinkedIn o a través de Ecomedios o a través de AM1220. Pero bueno, bienvenidos a todos. Acá tengo mi retorno en video. Estoy viendo a muchos comentando en LinkedIn. Así que bienvenidos. Cualquier comentario que quieran hacernos por LinkedIn o por Instagram a Daniela de Lucía, arroba Daniela de Lucía o a mí, arroba Leo Piccioli. Y hoy tenemos dos invitados. El primer invitado, deberías aparecer después, ¿no? Después de que te presente. Claro, para, para, me voy. Me voy de cuatro, me voy de cuatro. No, no, eso, ahí está, córrete. Bueno, hoy... Claro, hola Dani, ¿cómo estás? Hola, hola Leo, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿todo bien? Todo muy bien. Qué bueno. Bueno, ¿quién viene hoy? ¿Quién nos visita? Hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que me da un poco de miedo de entrevistar, porque es un tipo que tiene como 500 años de radio. ¿Tantos? Un poco más. Entonces, lo que me pasa con él es que él, bueno, de última, si todo falla, que hable él, ¿no? Que conduzca el programa él. Claro. Es una buena idea. Entonces, un fuerte aplauso para Diego Laje. Bien. Bravo. ¿Se puede aplaudir al aire? Sí, sí, sí. Para que te lo digo con voz de locutor sexy, discúlpame. Si se puede aplaudir al aire, a la gente le encanta. Pero Diego, vos no sos locutor. No, yo no soy locutor bajo ningún punto de vista. Yo no tendría una profesión tan respetable. ¿Estudiaste? Estudié un montón. Bien, ¿qué estudiaste? Bueno, a ver, estudié ciencia política, después estudié medios, comunicación y periodismo, después estudié derecho, y ahora estoy estudiando data science. O sea que... Soy un buchón. Claro, lo que tiene en común este programa hasta ahora, la semana pasada Santi Bilin, quizá ahora vos, este es un programa de, te pido disculpas, de NARTS. Sí. Vos también eras medio traga, ¿no? No, yo estoy aquí, sí, un poquito, un poquito. No lo cuentes, no, no, eso les toca a ustedes. Un poquito, bueno. Y a ver, para mí lo más absurdo de lo que hiciste fue, vos viviste en el otro lado del mundo. Sí. ¿En dónde? Yo viví casi 15 años en China. O sea, o estaba al revés acá, con las patas para arriba, o estaba al revés allá. Pero siempre al revés. Siempre al revés. ¿Y qué hacías en China? En China era periodista. ¿Para qué empresita? Trabajé para varios, quizá la principal, y por la que más me deben haber visto, es CNN. Bien. ¿Y cómo conseguiste ese laburo? Emprendiendo. A ver. Muchas veces uno piensa que emprender es poner un negocio que facture plata, digamos. Uno usa las mismas reglas para quizás encontrar, o sea, abrirse un camino profesional. Yo no quería, digamos, desde chiquitito, quiero ser periodista, quiero ser corresponsal internacional, quiero cubrir los grandes hechos de la historia, y desde chiquitito quería estar en CNN. Entonces, lo que hice fue, usé las mismas técnicas que se usan en el emprendedorismo para encontrar un nicho que sea demandado de mi periodismo, posicionarme allí, y luego desarrollarlo y agrandarlo. ¿Qué fue? Me fui a vivir a China en 1997 por primera vez. ¿Qué edad tenías? En ese momento, 22 recién cumpliditos. Muy bebé. ¿Qué te fuiste? ¿Estudiar? ¿Cómo hiciste con el idioma? Bueno, en ese momento clavé una pasantía e interrumpí mis estudios acá. Ok. Estudié un poco de chino. Sí. En ese momento yo vivía en Taiwán, que sería la República de China. Sí. Y esa participación o ese tiempo allá que yo trabajaba para el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, en su unidad diplomática en Taipei, yo no entendía nada, tenía que aprender el idioma, era un descontrol, era realmente muy difícil. Pero bueno, finalmente terminé un año ahí, en esa pasantía volví y estudié y terminé mi carrera. Bien, ¿y qué terminaste? Bueno, ciencias políticas. Soy politólogo con estudios, digamos, politólogo de una escuela muy particular de Argentina, que es la Universidad de San Andrés, que te hacen estudiar. Yo, por ejemplo, aprobé cálculo y álgebra. Bien. Bueno, está bueno. Sirve para todo. Como requerimiento para ser politólogo, ¿no? Y bueno, ¿alguna vez lo usaste? Lo estoy usando muchísimo ahora porque estoy estudiando data science. Bien. O big data o ciencia de datos, como lo quieran llamar, y tengo que volver a ser integradas, derivadas, integrales, derivadas, etcétera. Me encantan las derivadas. Me encantan las derivadas. Sí, sí, sí. ¿Sos fluido en chino? ¿En qué chino? Es lo que llamamos chino. Es el putón hua, la lengua común o mandarín. Chino mandarín. Chino mandarín. Bien. Bien. Y hablan siempre así con esa... Porque me parece como que cambiaste de actitud al hablar en chino. Bueno, uno cuando habla un idioma distinto, adquiere otra personalidad, otra persona, ¿no? El chino tiene igual otra cosa que te obliga mucho a cambiar. ¿Por qué? Porque te voy a decir, primero comprar y después vender en chino. Y vas a entender lo que quiero decir. A ver. Primero comprar, después vender. My. My. Dale, eso es comprar. No. Y vender. Primero comprar y después vender. Claro. A ver, de vuelta. Voy de vuelta. My. My. Ah, bueno. Te compro, claro. Vendo. Claro. Yo no sé cómo hacían en la bolsa. El piso a viva voz de bolsa. Comprando y vendiendo. Comprando y vendiendo mil operadores bursátiles en el siglo XX. ¿Sabés que hay estudios que dicen que los que hablan ciertos idiomas orientales son mejores en matemática? Por algunas cosas como esas. Por ejemplo, que los números son mucho más cortos. ¿Puede ser en chino? ¿Cómo contaste cinco en chino? I. Er. San. Si. U. U. Decí cinco de vuelta, por el amor de Dios. U. 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 Me sale. Me sale. W. U. 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 Bueno, perdón. No, me voy por la rama. Me quedaría hablando de chino todo el tiempo. ¿Te puedo cambiar totalmente de tema? Me want you. Hong Kong es un quilombo. Sí. ¿Qué implica esto para el largo plazo? O sea, ¿qué va a pasar de acá a diez años con todo esto? Mirá, de acá a diez años, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el endgame de esto, cómo se soluciona el lío de Hong Kong. Es un entuerto complicado, porque hay gente que está acostumbrada a vivir en libertad que de repente le dicen, ¿sabes qué? No vas a votar. De repente le dicen, además, si hablas mal del gobierno, podemos ir, extraditarte y llevarte y someterte a la justicia, al servicio de justicia que tiene el Partido Comunista de China continental. Entonces, el hecho de haber sido parte del Imperio Británico y haber suscripto ciertos valores y costumbres en la época del Imperio Británico, significa que culturalmente eso es un poquito más distinto, un poquito distinto que el resto de China. Habiendo dicho eso, ¿cómo se soluciona el entuerto? Es complicado. ¿Por qué? Porque en el fondo, podemos hablar de la ley de extradición, la micronoticia del día, que tiraron la bomba de gas, no me importa eso, hablemos de lo grande. Lo grande es que los hongkoneses quieren votar directamente a su jefe ejecutivo. Hoy por hoy, el jefe ejecutivo te lo pone Pekín y en el acuerdo de traspaso, está claramente escrito y acordado entre Gran Bretaña y China, cuando se traspasó eso en 1997, acuerdo que se negoció en el 82-83, luego que Gran Bretaña ganara una guerra con un oscuro país del Atlántico Sur. Es un contexto importante, porque así entró Gran Bretaña a la negociación. En ese contexto, dijeron, ustedes van a tener derecho a votar a su jefe ejecutivo. Y ahora China le dice, no, Minga. Y ese es el meollo del lío. Minga es chino. No, es argentino. Entonces, podría ser Minga también, en chino, es verdad. Podría ser como un dicho sino argentino, no importa. Lo fundamental es que ese es el punto. Y la actual política del Partido Comunista Chino, en particular el liderazgo duro de Xi Jinping, te hace pensar que eso no se soluciona porque el tipo no va a ceder. No cedió en muchas cosas. Entonces, ¿por qué va a ceder en esta? Está bien, pero si vos tuvieras que aventurar, yo sé que es difícil hacer esto, ¿no? Pero un resultado de acá a 10 años. Yo creo que de acá a 10 años se va a mantener un status quo muy similar al status que hay ahora, quizá con un mayor nivel de incertidumbre. O sea, si vos me estás preguntando, ¿van a meter los tanques? No creo, salvo que pase algo catastrófico. Yo no creo que veamos la imagen del Tank Man con sus bolsitas del shopping adelante del tanque. El tipo venía a hacer las compras. No sabemos quién es. El de Tiananmen. El de Tiananmen. No sabemos quién es, no tiene nombre, nunca más se lo vio, no está identificado. Pero sí se saben varias cosas del tipo porque se mira la imagen. El tipo venía a hacer las compras. Y se cruzó como en la Libertador de Pekín, que es la avenida Chang'an, en la Libertador de Pekín una columna de tanques. Y el tipo dijo, no quiero tanques en mi ciudad. Y se le plantó. Wow. Ahora, ¿qué quiere...? Pero no, perdón, perdóname Leo, no veo un escenario de ese tipo. En este momento, como están planteadas las cosas, y hasta con las mismas amenazas que China continental, el gobierno de Pekín, está haciendo. A mí me parece súper interesante esto porque, a ver, China tiene un plan maquiavélico de expansión a largo plazo. Yo diría que un plan de expansión. Puede ser maquiavélico o no, pero es un plan de expansión. Depende del punto de vista, ¿no? Pero, claro. Claro. Digamos que las relaciones internacionales están signadas por la anarquía. Mucho más que por la... Es el único espacio... Las relaciones internacionales es el único espacio donde realmente hay anarquía, según algunos teóricos. Según otros, está Naciones Unidas, hay... Está bien, pero... Etcétera. A ver, da la sensación de que China está jugando al Civilization. ¿Jugabas al Civilization? Soy jugador de hasta el Civilization 1 hasta el... Tipo, no me lo compré de casualidad porque eran dólares, no me da el cuero. Bien, pero está jugando a un juego... Altec, si querés. Sí. Su juego es... O sea, va la... Atacar a Kamchatka. China ataca a Kamchatka. La Kamchatka ya está, pero es la Belt and Road Initiative. Sí, se llama. Sí, Belt and Road, sí. Tienen un plan para, invirtiendo en distintos países, entre ellos, no sé si finalmente invirtieron aquellos 20 mil millones de dólares y todo eso, pero hicieron promesas de inversión en la Argentina, incluso. No, hicieron promesas e invirtieron en la Argentina. Ok, de... En electricidad, o sea, represas... Minería. Minería y medio de transporte iban a invertir. Estaban hablando sobre todo del tema de los buses eléctricos, pero todo el tema de la movilidad eléctrica está un poco demorado acá. Bien, ahora, ellos están haciendo esto en todos los países del seguro de Asia y buena parte de todos los países costeros de África lo he visto. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar de acá de vuelta, si querés no a 10, pero a 50 años? O sea, es como que es el único país del mundo probablemente que puede hacer esto, pero sobre todo que lo está haciendo, está tratando de dominar. Te doy vuelta la pregunta. Dale. Europa es la segunda economía del mundo, los países individuales no, pero la Unión Europea es la segunda economía del mundo. Tomemos a la Unión Europea como si fuera un país relativamente coordinado, que no lo es, igual que China. Es un país relativamente coordinado, que no lo es. Y mirando así, vos me decís, si China es la tercera economía del mundo, Europa la segunda, Europa viene invirtiendo en infraestructura, puertos, fábricas, energías, sectores estratégicos de todo el planeta. Sí. Bueno. No, no, pregunto, sí. Sí. Vaca Muerta lo está desarrollando Schlumberger, que es una empresa alemana, por ejemplo. Pero no lo hace, a ver, no es el Estado, sino que son empresas privadas ahí. Es como, suena distinto. Bueno, algunos, en algunos casos vos tenés distinto nivel de cooperación con el Estado en las empresas chinas. Ok. Eso es algo que hay que aclarar. Algunas son estatales, otras son mixtas, otras tienen contactos y otras no. Ok. Son totalmente independientes. Ok. Es muy difícil separar, en una conversación general, digamos, de medios de comunicación, separar cuál de cuál. Ok. Entonces ahí tenemos que analizarlo. Porque no es que hay un tipo en China que se sienta en una silla y dice, Argentina, conquisten. A veces los medios lo venden así. Claro. Claro. China tiene el tamaño de toda Europa. Ok. ¿Sí? Hay tantas chinas. O sea, mirá mi cara, miro a cámara, mirá mi cara, yo podría ser chino. Hay una parte de la población china que es de origen turco y que no es la lengua turca. Que están siendo perseguidos. Que están siendo perseguidos y tienen muchísimos problemas. Claro. Son los uigures. Sí. Pero lo que quiero decir es que la diversidad de China es mucho más grande de la que nosotros creemos o queremos aceptar, primero. Entonces, el sistema político chino es muy diverso y pasan muchas cosas que no nos enteramos, lamentablemente, porque no es una democracia abierta que ventila e informa. Ahora, habiendo dicho eso, es la tercera economía del mundo, la segunda, según con qué criterio lo mires, que mires la Unión Europea como una economía. Y como segunda economía del mundo es normal que salgan a ocupar espacios que son de su conveniencia, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Europa y como lo hacen todos los jugadores del mundo. Rusia está invirtiendo en una planta de rodamientos, rodados, material rodante para trenes en América Latina y Argentina y también, podemos decir, digamos, hacer un argumento similar. Para la gente promedio de Latinoamérica, ¿es importante estar atento a este tipo de cosas? Todo es importante porque los... Primero te voy a decir una muletilla mía. El problema no es que la Argentina esté afuera de los debates internacionales. Es obvio que está afuera de los debates internacionales. Primero por el chiquitaje nuestro propio de nuestra cabecita, primero. Lo importante, lo preocupante, es que los debates internacionales estén afuera de la Argentina. O sea, que nosotros no estemos discutiendo todos los días Hong Kong, todos los días la gripe porcina africana que está pegando en China, que está creando una oportunidad de negocio increíble para los criadores porcinos en nuestro país. El tema, en profundidad, que no tengamos un centro de estudios con los 10 cráneos económicos más importantes del país, mirando cómo podemos sacar oportunidades de negocio con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. O sea, más allá del comentario periodístico de, uh, Trump le dijo, sí, le dijo, yo te voy a cagar a trompadas, te voy a agarrar, no, no me importa. O sea, vos decís, entonces, que estamos perdiendo una oportunidad, en general los países de Latinoamérica, me imagino que tal vez en otros países le dan más bolilla, pero por no estar pensando las consecuencias de todo lo que está, o sea, buscando las oportunidades a partir de esto. El mundo se mueve, ¿sí? Si vos te quedás quieto, te hundís. O sea, el mundo se mueve. El mundo se mueve y hay corrientes que te llevan y que te ayudan. Asegúrate que las ubicás y las utilizás. Y para eso tenés que tener los mejores cráneos de tu país buscando esas oportunidades. Y a mí lo que me preocupa es que los mejores cráneos de mi país están pensando nada. Para un cachito, estás enojado. Estoy enojadísimo. Bien, ¿qué te enoja tanto? Me enoja que no me importa el precio del dólar, no me importa, no es noticia el riesgo país para el 99% de la gente que me está escuchando y me está viendo. Por acá o por cualquier otro lado, no es noticia el número de riesgo país, aunque esté encabezando todos los diarios importantes de la República en su versión web. No es noticia, porque la noticia importante que tienen que estar pensando nuestros cráneos reales es donde vamos a estar parados en 5 años. Es un detalle el riesgo país. Está bien, pero es absurdo. Yo agarro el diario, agarro cualquier medio y veo riesgo país en la tapa. ¿Qué es lo que pasa? O sea, los medios son empresas. Toman decisiones todos los días. ¿Qué ponemos acá en la home del sitio? ¿Por qué deciden, o sea, inventan la noticia? ¿Qué es lo que pasa? No, la gente lo consume. Ahora lo que me preocupa es que los mejores 10 cráneos del país están metidos en esa calicita. Si la gente y los diarios quieren hablar de Sarah Kay y las frutillitas, me parece malo. Preferiría que hablen de otra cosa. Eso deschaba el siglo en el que naciste. Claro, tal cual, tal cual, claramente. Se nací en otro siglo. Dani, vos no sabés lo que es Sarah Kay y las frutillitas. Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Igual andá preparando una pregunta bien de esas picantes. Una divertida. Sí, pero esperá un cachito. ¿Puedo entonces meter un bocadillo? Este es un mensaje para los cráneos del país. Déjense de jorobar con el dólar y el tipo de cambio y el riesgo país. Y piensen en... Dentro de 5 a 10 años, dentro de 20 y dentro de 50, ¿dónde vamos a estar parados? Te digo lo que te van a contestar, lo que están pensando ahora todos nuestros televidentes, así, no sé, el link de videntes. Pero yo tengo que darle de comer a mis hijos. Por supuesto tenés que darle de comer a tus hijos. Pero por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si vos querés que tu país llegue a algún lado, pensá como piensan los países que llegan a algún lado. Está bueno, me gusta, me gusta. Bueno, Dani. Está bueno eso de que el éxito deja huellas, ¿no? Tanto para los países, qué hicieron y qué se puede copiar de lo que hicieron y captar oportunidades cuando las hay. Y pensar en el largo plazo. Creo que a las personas también nos pasa lo mismo. O sea, cuando vemos a alguien que le va bien en su vida, ¿qué está haciendo esta persona? Digo, si es un periodista que le va súper bien, como en tu caso. ¿Qué has hecho para llegar hasta ahí? Nos contaste que cuando eras muy chico, a los 20, te fuiste a hacer la pasantía a Hong Kong y que emprendiste, ¿no? Claro, ahí fue una pasantía y ahí fue donde me empapé en el tema. Después volví, años después, y empecé a meterme en distintos medios y empecé a entrar y a encontrarla, a moverme, a moverme, a moverme. Como hace un emprendedor, hablar con gente. ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde puedo entrar? ¿Por dónde le entro a este tema? ¿Por dónde? Hay que conocer, hay que vincularse, etcétera, etcétera. Me fui vinculando, vinculando, vinculando y pude ir haciendo un grupo de gente allegada en medios internacionales que me permitió hoy, al día de hoy, trabajar en un medio como internacional de primera línea como el Yacira. Sí. Porque pasé por CNN y me fui. Como hoy que también, si me ves de traje, que como una forma en la que normalmente no me he visto, me saqué el saco. Porque no, no daba. Es porque vengo del aire del Canal de la Nación, donde soy analista internacional, y hablo con menos vehemencia, pero los mismos temas. Ok, bien. Bueno, te voy a hacer una pregunta así de... Si pudieras, si fueras capaz de cambiar mágicamente algo en el mundo, ¿no? Cualquier lugar del mundo, ¿qué cambiarías? Tenés que elegir una sola cosa. Una sola cosa. Hoy me parece que tenemos como dos grandes temas. A ver, vamos a decidirlo. Primero, las emisiones de carbono, y segundo, los plásticos en el mar. Ahora, consumimos el equivalente al peso de una tarjeta de crédito por semana, en plástico, cuyas consecuencias en nuestro cuerpo, consecuencias químicas, no conocemos. Y las vamos a conocer dentro de ese momento. Ingerimos. Ingerimos, junto con la comida, viene el microplástico, y vos te comes una tarjeta de crédito por semana. Estaría bueno para gastar menos, ¿no? Sí, lamentablemente no es la tarjeta de crédito. No tiene crédito, es solo el plástico. Es solo el plástico, sin números, lamentablemente. Pero son dos crisis que pegan en dos lugares distintos, que me parece que hay que atender inminentemente. Ahora, ¿cuál de las dos me parece peor? Mirá, si yo me paro en un lugar argentino puramente, para mí el cambio climático es mucho más preocupante, porque nosotros dependemos a nuestro país, le va para atrás cuando no llueve. Sí. Entonces, o cuando llueve de más, o cuando no llueve. Tiene que haber un balance de temperatura, tiempo y lluvia, tres factores que tienen que interactuar para que la economía argentina se sostenga. Ahora, llamado de atención para todos ustedes, ¿a vos te parece razonable que en el siglo XXI, cuando estamos discutiendo sobre Big Data y sobre empresas como Mercado Libre, que no dependen del clima, o tanto del clima, la viabilidad de un miembro del G20 dependa del clima? Falta que los cráneos se pongan las pilas, ¿no? Bueno. De vuelta. De vuelta. Una vez más. Subraya lo que yo digo. Sí. Porque los argentinos podemos hacer un montón de cosas que no necesariamente son la soja. Me tocó, por haber trabajado en el gobierno, ver programas de cooperación donde economías enteras eran cambiadas por la pluma de ganso, por ejemplo. La industria de la pluma de ganso. Cosas así que uno dice, cuando uno habla de la imaginación al poder, no habla de la imaginación para hacer arte más lindo. Habla de la imaginación para simplemente dejar que hagan los que realmente pueden imaginar, o imaginar cosas mejores para que haya más espacio para imaginar. Bien. Fantástico. Crea nuevas soluciones. ¿Querés hacer alguna preguntita más? No. Yo ya estoy con las preguntas. Esa era la pregunta que quería saber de Diego. Ay, pero yo quiero hacerle la pregunta que vos, que pensé que le ibas a hacer. La voy a hacer yo. Hacéla vos. Si fueras un producto, una marca, ¿cuál sería tu slogan? Si fuera una marca, mi slogan sería, el pibe que intenta una vez. Y quizás te agregaría una cosa. Hay algo fantástico con fracasar. Me encanta. ¿Sabés por qué? Porque lo puedo hacer de vuelta mejor la próxima vez. ¿Me querés contar rapidísimo un fracaso copado, interesante, divertido? ¿Uno? Uno. Uno. Elegí uno. Hagamos ocho programas con mis fracasos. El que nunca se cayó del caballo es porque nunca anduvo a caballo. Lo importante no es no caerse del caballo, lo importante es levantarse después. Excelente. Excelente. Esto es muy simple. Si para llegar a cualquier lugar tenés que pifiarla 90 veces. Si no, no vas a llegar a ningún lado. Pero de vuelta tenemos a los medios que no hablan de esos fracasos. Hablan del unicornio. Hablan del campeón mundial. Hablan del mejor jugador de no sé qué. Hablan de... Como si por arte de magia el mejor jugador no hubiera errado 90 penales. ¿Entendés? La hinchada lo quería, pero molir a trompadas 90 veces. Y el día que en la final del mundial llega el tipo a patear el penal, la pega. ¡Uh, qué bien! La historia del pibe que de Villa no sé cuánto pateó el penal que le dio la Copa Mundial a la Argentina. Buenísimo. Entonces, ¿fracasaste un montón de veces? Fracasé un montón de veces. Me encantó. Lo disfruté. ¿Y vas a fracasar de vuelta? Estoy planeando un montón de fracasos más. Estoy esperando que me vaya muy mal en un montón de cosas para seguir haciéndolas. Porque generalmente cuando hablo con algunas personas, cuando les pido un favor, una de las cosas que les digo cuando se ponen muy pesados conmigo es mucha suerte, mucha suerte, porque te voy a romper la paciencia hasta que me digas que sí. No se crucen con Diego Laje porque ya saben lo que va a pasar. Diego, nada, un placer. Está buenísimo ponerte en el banquillo de los entrevistados. Una alegría, por favor. Muchas, muchas gracias por engancharte, por correr los riesgos, por poder fracasar de vuelta acá, ¿no? No, acá fue una gran victoria. Tuya seguro, tuya seguro. No, no, una tour de forza. Acá nos hemos divertido. Espero que ustedes la hayan pasado bien allá en las redes y en todas partes. Sí. Totalmente, 100%. Bueno, Diego Laje, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y ahora enseguida volvemos. Gracias, Gerardo. Vení a OnFit y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfit.com.ar ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1220. We'll be right back. See you next week. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy 26. Feliz cumple. Gracias. Sos emprendedor. Soy emprendedor. ¿Qué quiere decir que sos emprendedor? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Creo que eso significa que tenemos una locura y que hay gente que la va siguiendo. Contame, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy haciendo que la gente pueda comer rico, sano, en 15 minutos. Guau. Bien, que coman nada, semillas, entonces. Que coma comida casera, como recién hecha, en 15 minutos. Bien. ¿Y vos comes eso? Obvio, yo iba a hacer eso. De hecho, lo hice para mí. O sea, así empezó. Es algo que vos consumís, o sea, no solamente consumirías, sino que consumís realmente habitualmente. Yo soy mi cliente tipo. Bueno, déjame decir a mí la marca. No soy locutor, pero no importa. Entonces, Tommy creó una empresa que se llama Simplit, Simpleat, que venden básicamente, no son viandas, pero son comidas hiper congeladas. ¿Cómo se llama? Ultra congeladas. Ultra congeladas, que uno las calienta a baño María, 7, 10, 12, 14 minutos. Las enojo todas porque ya las probé a todas. Y las sirve y después sale, no sé, el otro día comí culash y salió riquísimo. ¿Cómo llegaste a hacer esto? Llegué después de muchas cosas a hacer esto. Básicamente, yo quería emprender. Eso es lo fundamental. ¿Por qué querías emprender? Porque era algo que tenía que... Es muy difícil de explicar. Es como una pasión por querer crear algo y que a la gente le guste, que lo valore. Bueno, eso significa generar valor, ¿no? ¿Pero por qué no hiciste una obra de arte y la pusiste en un museo? Porque yo quería impactar a la mayor cantidad de gente posible. Con algo que no sabía. Una obra muy grande. Podría haber sido. Pero quería generar un negocio que genere impacto y que involucre a muchísima gente, ya sea del lado del trabajo o clientes. Insisto, ¿por qué querías eso? La realidad era demostrarse a uno mismo que uno puede, que uno puede cambiar cosas que hoy en día funcionan y que uno puede hacerlas mejor. Bueno, vos querías demostrarte vos mismo que podías mejorar algo. Hacia el resto. Hacia el resto. Algo que impacte a los demás. De hecho, vi en tu camino que hiciste un par de cosas que haría una empresa grande, como de responsabilidad social, ¿no? ¿Algo con locro? Sí, así es. Y de hecho, a mí me gusta salir un poco de... Yo estoy medio en contra de la palabra responsabilidad social, así como suena. Básicamente quería demostrar que lo que hacemos hoy en día para vender también puede generar un impacto gigante en la población de otra manera. Es decir, toda una estructura que nosotros armamos, ponerla a disposición de gente que realmente lo necesita y generar un impacto en la medida que estamos generando hacia el cliente, lo mismo hacia atrás. Está bien, pero yo, a ver, ¿hiciste locro? No, porque para mí es algo mucho más grande que eso. Para mí es darle el pico y la pala a personas. Contemos un poco la acción, digamos, en qué consistía. Básicamente era invitar a nuestro centro de producción a chicas que hoy en día hay una situación súper vulnerable y que ellas produjeran un plato que fue cambiando con el tiempo. El último fue locro. Y que nosotros nos íbamos a ocupar de venderlo con toda la logística, distribución y el know-how que tenemos de e-commerce. Pero que ellas pusieran la mano de obra, que ellas trabajaran, entonces deja de ser una donación. Entonces, eso por eso nosotros decimos que es un plato social y sustentable, porque con esas ganancias ellas pueden seguir produciendo más de eso. Bien, ¿y ellas quedaron contentas con esta iniciativa? Y ellas con haber trabajado cuatro días ganaron lo mismo que en cuatro meses. Guau, qué locura, ¿no? Ahora, dijiste e-commerce. ¿Vos sos una empresa, o sea, Simplit, ¿es una empresa de e-commerce para vos? Para mí es una empresa de tecnología. No somos un catering. ¿Porque tienen un site, básicamente? No, porque el corazón de esto es el crecimiento y poder llevarlo a nivel exponencial. Y que eso no hay mitos, no hay magia, sino que es manejar ciertas métricas online y ciertos funnels o embudos para poder optimizarlo y llegar a la mayor cantidad de gente. Pará, pará, me dijiste funnel, pero alguien me dijo hace poco que ya no hay que usar más el funnel que ahora es un círculo. Es un loop. Fui yo. Contame, a ver, educame un poquito con respecto a cómo crecer. A ver, ¿qué es el growth hacking? ¿Cómo crecer online? Mirá, bueno, yo me acuerdo estar, digamos, del lado de trabajando en una multinacional y preguntarme estas mismas preguntas. Hacérmelas a mí mismo y decir, bueno, ¿y qué significa? Y quiero entender, o sea, no puede haber una magia atrás de esto. Tiene que haber una lógica. Entonces, la respuesta la tuve recién ahora, dos años después, cuando empecé a vivir realmente lo que significaba. Y, de hecho, growth hacking, en realidad, si uno tiene un hack, es algo que no dura para siempre. Digo, un hack tiene un inicio y un final. Entonces, hoy en día nosotros lo tomamos como la parte de growth porque es la base del crecimiento. Y, de vuelta, no es magia, sino significa entender ciertas métricas, como, por ejemplo, cómo es la retención y qué cosas hacer para mejorar la retención y el engagement en lo que uno tiene, sea el producto o servicio que venda. Entonces, eso es la base del negocio completo. Cuando uno puede manejar eso y encima uno le adiciona la parte de adquisición, donde empezás a sumar usuarios cada vez más rápido, se transforma en una mezcla que esa es la parte explosiva. ¿Cuál es tu mayor, o sea, de qué estás más orgulloso hoy de tu negocio? Hoy es haber construido un equipo que persiga el mismo sueño que yo. Ok, ¿cuántos son trabajando con vos? Y en 18 meses pasamos de 2 a ser 16 y el mes que viene van a ser 18. Bien, genial. Y que, si tuvieras que, a ver, si hay alguien escuchándonos que quiere trabajar, que está buscando trabajo, ¿qué tipo de gente buscas vos? Yo busco gente que salga del básico. El básico. A mí no me gusta hacer las cosas como suelen hacerse. No me gusta, o sea, quiero resaltar y siempre quise resaltar en todo lo que hice, ya sea desde un mail en la multinacional trabajando hasta, de hecho, a vos te perseguí en un momento. Estás acá porque sos insoportable. Bueno, ahí está. Entonces, creo que esas cosas se logran saliendo de lo habitual. Ya sea un mensaje en LinkedIn, pero ¿qué significa ese mensaje? O sea, yo me acuerdo estando en la multinacional no mandaba un mail que a la gente le diera como un mail más. Todos los mails tenían que resaltar, o por algo gracioso, o por algo estratégico, o por la mezcla de ambos. Entonces, creo que buscar eso en cada uno, en lo que hace, es lo más valioso. Ahora, ¿querés contar en qué multinacional estuviste? Sí, yo trabajaba en AVE InBev, en la parte de innovación. Hablale al micrófono todo el tiempo, ¿sabés? Bien. Porque si no, es lo que me dicen a mí, porque, ¿viste? Lo tenía que retar. Ahora, en AVE InBev, AVE InBev, para los que no lo saben, es la que hace la cerveza que tomás, punto. Es por definición, no sé si tendrá 70% del mercado mundial, y probablemente 90, 95 en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Ser, como te describís, en una corporación hace 20 años era imposible, no ibas a durar. Ahora, ¿cómo te llevabas vos con eso? O sea, ¿cómo pudiste sostener tu personalidad en una empresa que igual tiene muchos años y tiene una cultura ya predefinida, en donde eso es casi rechazable? Totalmente. Y de hecho, creo que la razón es, duré dos años por el sector al cual llegué, que fue de casualidad, o yo creo que fue casualidad, uno a la larga se termina dando cuenta que no fue tanta casualidad, sino que termina ahí por algo, donde a mí me dejaron ser. Yo pude tener mi cintura y mis maniobras para hacer cosas como yo quería, así como cuando entré con una colega que admiro mucho, armamos lo que era la aceleradora de startups, y no había manuales de cómo armarla. Fue, chicos, ármenla. Y esta libertad para equivocarse fue lo que a mí más me gustó, porque sabía que podía aprender muchísimo. Bien, decís que es algo que todavía las multis no lo tienen en su ADN permanente. Sé que este lugar era bastante disruptivo, de hecho venían otras multinacionales a intentar entender cómo era la mecánica, porque entiendo que no es algo usual, pero esto creo que es dejar ser a cada empleado. ¿Cómo fue tu salida? O sea, ¿por qué te fuiste? A ver, ganabas bien, estabas cómodo, tenías una carrera, nada, tenías obra social, tenías recursos humanos que te cuidaba, entre comillas, tenías la libertad que estás describiendo. Sí, y encima enganché una parte de innovación en el momento de mayor crecimiento, y la verdad que era totalmente proyectable. ¿Y tenías cerveza? Sí, todos los meses. Bien. Y de hecho en la oficina había una chopera. Pero primero yo entré con algo en la cabeza que era, ¿cuándo me voy? Soy una esponja, tengo que absorber todo lo posible e irme. Y era antes de conocer el trabajo entero, o sea, era algo que yo venía preseteado de esa manera. Y la realidad es que me daba cuenta que yo todos los días tenía que despertarme por alguna razón, y esa razón nunca era lo que estaba haciendo. Me encantaba lo que hacía y todo, pero en mi razón yo me iba a dormir pensando en qué podía hacer. Yo ya había tenido un emprendimiento, lo tenía en marcha en su momento, el primero, estaba recién pensando en cómo arrancar el segundo, y eso era lo que a mí me movía. Dijiste, entré pensando cuándo me voy, o sea, entraste sabiendo que no ibas a durar mucho. ¿Quién te contrató? Suponiendo que hubieras sido una sola persona, ¿no? No sé qué fue un proceso probablemente, pero ¿quién te contrató? ¿Se arrepintió después de haberte contratado porque te fuiste al par de años? No, yo creo que no, y de hecho creo que hay una frase, no me la acuerdo muy bien, pero básicamente dice que la huella que deja es cuando se va, qué tan grande es esa huella, cuánto se siente la ausencia. No soy ningún experto, no soy ningún gurú, no hice nada loco, pero creo que sí dejé mi huella en el sector, porque agarré cosas que eran de cero y que pudimos generarlo. En su momento fue la celebradora de startups, que lo pudimos armar con esta colega y después con otra más, y después lo que era un e-commerce, que era un delivery de bebidas, que hubo que armarlo de cero. Ahora, yo me pongo en el lugar, no puedo evitarlo, tengo un corazoncito corporativo, me pongo ese corazoncito corporativo y digo, pucha, ¿no? La persona de Recursos Humanos no podría haberse dado cuenta que este turro se iba a ir tan rápido. ¿Qué te podría haber preguntado? O sea, si te preguntaba, ¿qué querías hacer cuando seas grande? O ¿dónde te ves en cinco años? ¿Qué hubieras dicho en ese momento? ¿Al momento de entrar? Sí. Y hubiera dicho... A ver, te voy a decir una telorretruco. ¿Qué hubiera dicho al principio y qué hubiera dicho si tuviera que ir de vuelta? Al principio hubiera dicho lo que todos quieren escuchar. De hecho, me pasó estar comiendo con un director y ¿cómo te ves en diez años? Y le dijes, no, sí, acá escalando y acá adentro y todo lo que uno dice que estamos acostumbrados y lo que quieren escuchar. Y después mismo el sector empezó a cambiar y empezó a entender que si querían gente disruptiva no había otra manera. O sea, ahí van a tener que empezar a meter gente que sí oíren en algún momento. Entonces, hoy en día sería totalmente blanqueado. Digo, creo que no hay nada malo y a veces se trata como un tabú el hecho de, no, tengo un emprendimiento, como que la multinacional dice, ah, no, tiene la cabeza en otro lado o que tu jefe va a decir, está pensando en otra cosa. Y hoy en día yo valoro mucho más. De hecho, hay gente que trabaja conmigo, que tiene su marca de ropa que vende por Instagram después. Y me encanta y es, che, ¿y cómo puedo ayudarte a que vendas más, a que seas mejor? Porque queremos gente con ese gen. Vos ves un futuro donde pase más eso. Donde las corporaciones contraten más gente aceptando que tienen tal vez una changa, digamos, un hobby rentable de alguna manera. En donde los emprendedores también contraten gente que tal vez tiene un mini emprendimiento al costado. Ves un mundo así. Yo totalmente creo que todavía falta mucho por entender cuál es la parte donde se juntan esos dos mundos. La verdad que Avinbeb estaba bastante avanzado. De hecho, había un programa donde eran contrataciones por seis meses. Y la verdad que es parte de entender. O sea, es adaptarse a la situación y sacarle el mayor provecho posible. Hago un break para saludar. Hay un montón de gente que está saludando, perdón, a todos los de LinkedIn. Hola, Agustín. Hola, Colombia. Hola, Mendoza. Muchísima gente. Algún sommelier. Muy bien, muy lindo. Te hago otra pregunta. Suponete que viene ahora una multi y dice, necesito un emprendedor trabajando con nosotros para que nos ayude a un intrapreneur, digamos. ¿Te podría seducir? No. Hoy a mí no habría manera. ¿Y en 5 o 10 años? No, yo creo que tampoco. ¿No hay forma de que vuelvas? En mi caso no, pero porque yo me probé a mí mismo, digamos, que podía generar mis propias reglas, que podía contagiar gente que se suma a este sueño y que si no era este yo sabía que iba a ser otro. O sea, es algo que tampoco me mentí a mí mismo. De hecho, mi primer emprendimiento no salió del todo bien. También el segundo que fracasó fue Simplit cuando arrancó, que no funcionó. Y la tercera vez que vendría a ser el Simplit 2.0 fue el que realmente funcionó. El Simplit 1.0 fue una copia de Blue Apron. Sí. ¿Qué era qué? Son meal kits, significa que son cajas con ingredientes que te llenan a tu casa y vos te cocinas. El objetivo era el mismo, era solucionar la comida de las personas. Lo que cambió era la manera. Ahora, ¿por qué elegiste ese proyecto originalmente? Mirá, y te voy a confesar algo que no lo conté porque me di cuenta hace poco. Igual no se escucha nadie acá, queda tranquilo. Claro, perfecto. A ver, yo vengo de una familia de gastronómicos, yo no sé cocinar, no tengo la menor idea. Y hace poco me acordé de algo que yo decía a los 16 años, que me lo acordé ahora. Que yo me acuerdo que le decía, papá, yo voy a hacer algo distinto. O sea, hoy la gente está yendo al restaurante a comer, no sé, yo voy a hacer que como que la comida vaya a ellos. Sin entender qué estaba diciendo, sinceramente. Y de hecho fue muy choquente darme cuenta que ahora, 10 años después... Ya lo sabías. Estoy haciendo eso. Claro. O sea, literalmente yo estoy haciendo el restaurante en tu freezer. Entonces, digo, acá lo más rescatable es el hecho de decir, yo quería cambiar algo. No sabía ni qué y de hecho decía, yo no sé qué y no sé cómo. Pero yo voy a cambiar algo del restaurante cómo funciona. Entonces, ese fue el mayor acercamiento. Pero la realidad es que mi primer emprendimiento fue patentar el primer palito de selfie de Argentina. Y no tengo nada que ver con las selfies, no sé diseñar, no tengo idea. Entonces, digo, caí en esto, podría haber caído en cualquier otra cosa. O sea, digamos, para vos lo importante, como decías al principio, es crear algo que impacte a mucha gente. Sí. O sea, no importa tanto rubro. Ahora, acá tengo una pregunta para otro público. Vos venís de una familia que está en el rubro gastronómico. ¿No te dan ganas de mandar todo al demonio, de dedicarte, no sé, a la construcción, algo totalmente... O sea, salir del rubro de la familia? No porque pude crear algo que hoy en día funciona aparte. O sea, no es algo que... De hecho, no podría estar metido ahí si estuviera en el día a día en un negocio familiar. Porque, bueno, en mi caso yo me llevo bárbaro, pero no podría. Es muy fuerte. Entonces, realmente poder haber generado algo en paralelo, donde uno tiene su propio sueño, pone sus propias reglas y arma su propio equipo, creo que fue la parte principal. Genial. ¿Dani, querés hacer alguna pregunta? ¿Una emprendedor? Sí, obvio. Tengo mil preguntas para Tomás, pero bueno, no quería interrumpir esta... Tortura, tortura. No. Mis preguntas son distintas a las de Leo. Sé que sos un emprendedor nato. Esto de querer emprender desde chico, esto de tener este mensaje que transmitías, de que querías llevarle a la gente la comida a la casa, ¿no? Esas cosas que empiezan... Nace esa semilla que se sembró hace varios años atrás, hoy la estás viendo hecha realidad. Y te quiero preguntar algo distinto. Si fueras un plato de comida, Tommy, ¿qué plato serías? Qué pregunta, nunca la había pensado así, ¿eh? Y bueno. Creo que sería un plato que le gusta la mayor cantidad de gente. Ok. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Es más, para que veas la conexión con lo que hablábamos antes con Leo, creo que sería un plato típico que podría ser hoy en día una milanesa con papa frita, pero alguna vuelta de torca tendría que tener. Algo distinto. Una milanesa con papa... Una salsa distinta. Algo que la gente diga, che, esta milanesa es distinta. La diferenciación siempre. Tiene que estar. Bien, perfecto. Bueno. Me toca una pregunta que me hacen por LinkedIn. Si fuese gerente de una multi, ¿qué le ofrecerías a tus empleados emprendedores para que desarrollen todo su potencial, aunque después se vayan? ¿Qué les ofrecería para atraerlos? Para atraerlos y para que se sientan como libres de realmente expandirse y hacer que la multi crezca. Y yo lo que intentaría es, es esto que dije antes, de dejarlos ser. O sea, que puedan crear dentro de, obviamente, ciertas reglas y ciertos límites que puedan ser ellos, que puedan tener su máximo potencial. ¿No les ofrecerías fruta a la mañana o clases de yoga a la tarde? Sí, a ver, entendería qué es relevante para ellos. Pero intentaría no caer en el commodity general. De hecho, hoy en día nosotros tenemos empleados donde, tenemos a Sofi, por ejemplo, que es gerenta de felicidad, donde básicamente es, che Sofi, ¿qué querés aprender? Y nos dijo un curso, es Sofi, tomá, te lo regalamos. O sea, quiero que sigas aprendiendo. ¿Un curso de qué era? Era un curso de neuromarketing. Wow. Entonces, digo, estoy buscando eso en las personas que nosotros contratamos. Y de hecho, creo que acá la parte más fuerte es algo que pasó la semana pasada, cuando me junté con Sofi. Sofi fue nuestra tercera empleada. Y hoy en día, bueno, maneja toda la parte de Customer Happiness. Y básicamente, lo que le dije, Sofi, quiero que aprendas algo distinto. Quiero que, ¿qué te gustaría hacer? Elegí lo que quieras dentro de la empresa. Y me dijo, Tommy, yo quiero crecer, pero a mis clientes no me los toques. Wow. Entonces, ahí decís, wow. Y digo, quiero más gente como esa. Quiero gente que se involucre en el mismo sueño, que abra el mismo idioma que nosotros. Y que Sofi es una persona que un domingo, si veo algo que está mal a las 10 de la noche, nos va a mandar un mensaje, va a decir, chicos, hay algo mal en la plataforma que no funciona. Entonces, es algo que no significa laburar full time. Significa este sentimiento de dueño que es muy difícil de encontrar en las personas. Y cuando uno lo encuentra, es intentar retenerlo. Ahora, si yo soy una corporación tradicional, voy a tratar de darle plata para que se sienta dueña a Sofi. Sí. ¿Y qué va a pasar con eso? Es que no es un tema de plata. Si te sentís dueña, tenés un bonus a fin de año. Es que, bueno, creo que esos son el commodity en lo que uno cae, ¿no? Creo que la plata sí puede ser un medio, pero no puede ser el fin. Ella no se puede quedar por la plata. Entonces, de hecho, nosotros lo que intentamos hacer y que fuimos aprendiendo en estos 18 meses, que es muy poco, fue básicamente entender cuál era la parte fuerte nuestra, cuál era la parte de cultura. O sea, entendimos que nuestro logo es una sonrisa hecha tenedor. Digo, lo mismo que generamos hacia afuera, ¿cómo lo generamos hacia adentro? El logo de Simplit me lleva vagamente al logo de Amazon, ¿puede ser? Sabía que ibas a decir eso y no fue queriendo, pero terminó siendo muy parecido. Este Jeff Bezos es un copión, ¿no? Y sí. Está horrible. Si tuvieras, vos me dijiste tenés 26. Sí. Suponete que hay gente, hay chicos de 20 años escuchándonos, que dicen yo, cuando sea grande, quiero ser como Tommy. Ponele que seas grande también, ¿no? Pero, ¿qué les recomendarías? Mirá, y ahí me pongo en mi modo Tommy en la facultad, yo estaba en la DITELA, y básicamente iba a todas las charlas de emprendedores, y iba a escuchar cosas que me encantaban, porque había el emprendedor que te contaba que la estaba rompiendo, y uno se va por un lado como súper contento de lo que quiere hacer, y súper alejado a la vez. Entonces, hoy en día tengo como una misión, siento yo, donde básicamente transmitir a la gente emprender sin disfraz, sin cosa de me está yendo bárbaro, cuando las cosas van mal es contar, o por ejemplo, esto pasó así, pero ahora está funcionando, miren cuando no funcionó, y creo que la atracción a LinkedIn empezó a crecer muchísimo de mi lado, porque la gente me empezó a seguir y empezó a vivir ese recorrido, pero sin bullshit, y básicamente es así. Entonces, hoy en día, yo lo que intento transmitir es, para esa persona que me pongo en mi lugar hace, ¿cuánto? Hace cuatro años, es que me hubiera gustado que me digan en su momento como para animarme. Entonces, a uno, creo que hoy en día, como están las cosas, uno se va con las barreras altísimas. Dice, yo me iba diciendo, bueno, pará, ¿y dónde contrato un programador? O no, tengo que tener plata para poder generar esto. Y después uno se empieza a dar cuenta que está todo al alcance de la mano, es simplemente el método de decir cómo y qué priorizo. Perfecto. Y si está este muchacho de 20 años que dice, me ofrecen un trabajo en una corporación, pero yo quiero ser emprendedor. ¿Qué le recomendarías? Mirá, es lo mismo que en su momento, yo me acuerdo, lo charlé con mi papá, y que no entendí mucho la respuesta, pero yo le hice caso ciegamente y hoy te digo, tenía razón. Donde, básicamente lo que me decía es, anda a vivir la experiencia multinacional, por lo menos un tiempo para entender y hablar el mismo idioma. Y yo fui como diciendo, no sé qué significa todo esto. Y hoy en día, gracias a eso, uno puede entender, digamos, las multinacionales no son el monstruo, no son el ogro. Digo, tienen muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas para poder valorar. Entonces creo que la mejor parte de todas es ir a una multinacional, aprender de cómo funcionan hoy las cosas a ese nivel y a nivel gigante, vos lo viviste, digamos, y después poder llevarlo a lo que uno genere. Si uno aprende a ponerse, a ver, de un pantalón que te queda grande, vas a poder ajustarlo a uno más chico. Ahora, de un pantalón chiquito, muy difícil lo puedas agrandar. Fantástico, vos decís que hay que pasar la experiencia, está buenísimo. No hay que hacerlo sí o sí, digamos, todos van haciendo su recorrido. Me gustó también que, igual que Diego, cuando, o sea, no hiciste hincapié, pero lo dijiste claramente, hablaste de tus fracasos sin ningún problema. Es parte de vos. Me encanta hablar de los fracasos porque quiero contar esa parte sin disfraz. Gracias, fantástico. Bueno, ya tenemos que cerrar. Te agradezco mucho, Tommy. Gracias, Dani. Hoy fue un programa distinto. Por si no se acuerdan, no puedo creer que me hagas escuchar la radio. Es el nombre del programa. Y Tommy, milanesa con papas fritas, sin plit. Sí. Estuvo acá entrevistado. Antes Diego Laje. Quería agradecerles a todos por escuchar. Y nos vemos, nos escuchamos el jueves que viene a las 6 de la tarde, hora de Buenos Aires. Muchas gracias, Tommy. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Martín. Gracias a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.